Voy y busco la revista Empresario del Siglo XXI. Le entrego la revista. Oye bien, le entrego la revista. Esa revista va a hacer el trabajo por mí. No tengo que hablar. El error es hablar mucho. Entre más habla, más que más prospecto. Entre menos habla, más fácil es traerlo a que me da la oportunidad. Deja que la herramienta haga el trabajo por ti. Esa revista está diseñada para hacer el trabajo. Nada de darle una revista con audio CD, con un montón de información. Nada de eso. Una revista de contacto es para contactar, no más. ¿Estamos claros? Contactar. Esta revista. Yo te recomiendo, yo no sé si tienen aquí, pero de esto tú tienes que nadar por lo menos con 10 aparatas de estas. Y uno dice, pero, pero ¿y esto? Hay que invertir. Claro que hay que invertir. ¿Quieres que tu negocio crezca? Aprende. Imagínate, tienes mil personas en tu grupo. Y que los mil los tienes bien entrenados. Cómo entregar la revista. Y que en un día llegan mil revistas de estas. ¿Cuántas posibilidades tiene de crecer tu negocio? De eso se trata. Estamos buscando gente para alimentar el primer pilar, que es el primer paso para construir una red. Si no traemos gente al negocio, pues no hay negocio. Entonces, la revista te trae gente que, al negocio, contacta a la gente, oye bien, y esto viene acompañado con una tarjeta de presentación. Otro punto fundamental, ya el hombre está listo para ver la oportunidad. No le dije mucho, hice todo el trabajo bien. Le hice las preguntas, me abrió la puerta, a través de, le conté la historia, él se interesó, me indagó, le entrego la revista, le entrego la tarjeta, y cuando ve la tarjeta dice For Life. Ah, estos son como productos naturales, ¿verdad? Ahí llegó, hasta ahí llegó el prospecto. Ya lo bloqueaste mentalmente porque la percepción es que estás invitándolo a vender productos en una compañía de productos naturales. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Los veo como medio raros, mirándome raro. Ahora, mira esto. Ya lo bloqueaste. Y necesariamente no tiene que ser una tarjeta de For Life. El error más grande todavía es que le entrega a Times Square en la tarjeta de presentación. Cuando digo Times Square es que tiene, la tarjeta no le cabe ni un letrero más. Tiene por delante, tiene por letrar los frascos de transferfacto, la gráfica, el plan de compensación, y después le dice abajo, tú puedes ser grande, tú puedes alcanzar los sueños. Y entonces quiere que el hombre venga, y ya el hombre tiene en su casa. Oye bien, el hombre tiene en su casa 100 o 200 tarjetas de diferentes multinivelistas allá afuera, tiene una colección y dice, esto, ah, yo sé lo que es esto. Esto es como las multiniveles, eso que hay por las pirámides, este me está invitando por una pirámide. O otro Life más de eso. ¿Lo mataste con la tarjeta? La International Network Team ha diseñado para que seamos consistentes una tarjeta profesional para que tú la uses en tu negocio. Pregúntale al líder de tu reunión central, lleva, mira, ya el arte tú lo bajas, llévalo a tu imprenta de predilección y que ellos te la impriman, te le pones tu nombre, tu email, tus teléfonos y ya. Ya, una tarjeta empresarial y profesional. Que cuando tú entregues la tarjeta, sea congruente y consistente, la tarjeta con qué. Oye bien, ¿qué es lo que estamos buscando? Que lo que dijiste, lo que entregaste, más la tarjeta, sea qué. Consistente, alineado, congruente con lo que es un empresario. ¿Me van siguiendo? Perfecto. Ya contacté con Pedro. Ya Pedro lo tengo interesado, se llevó la revista. Yo me llevé el teléfono de él, lo tengo apuntadito. Lo llamo el día siguiente. Pedro, ¿leíste la información? Sí, la leí. Oye, suena bien, pero no me dice mucho. ¿Cuándo me puedes dar 40 minutos? Tú puedas presentar un plan balanceado, equilibrado, pero desde la perspectiva y el enfoque empresarial. Hoy, a cargo de las reuniones centrales, dimos un entrenamiento del por qué el plan. Se ha alineado el plan de tal forma para que cree una conciencia empresarial. ¿Tú sabes por qué estamos hacia esa área? Porque a veces pensamos que este negocio es para el que está desempleado o no tiene dinero. Eso está muy bien, lo compartimos con el que no tiene dinero y que está desempleado. Pero tú sabes quiénes son los más necesitados en esta nación ahora mismo. Son los profesionales, son los empresarios que están buscando un cambio, una oportunidad y no saben qué hacer. Pero si tú le hablas de una compañía de productos naturales o ellos perciben que esto es una compañía de multivider más, no van a entrar. Pero si tú le hablas profesionalmente y le dices que tenemos un sistema tipo franquicia y le dices lo que está ocurriendo en International Networker Team, esa persona va a decir, esto huele bien, esto se ve bien, deja investigar bien porque yo estoy buscando un cambio en mi vida. Así funciona. ¿Cuál es el próximo paso? El tercer paso para lograr el primer billón y para que tu negocio vaya rápido y bien, planes en las casas. Planes en las casas. He observado a través de Estados Unidos en las giras que he ido haciendo y que he estado preguntando a la gente y haciendo una estadística, que la mayor parte de la gente no dan planes en las casas. Lo que dan es uno a uno en las casas. Y eso no es un plan en la casa. Por ejemplo, si Hugo Johnson entra conmigo y Hugo me dice que tiene una parejita de personas para ir a presentarle el plan, eso es un uno a uno. Aunque sea en la casa, es un uno a uno. Eso suma, no multiplica. Por eso el negocio a veces crece tan lento. Otros hacen el error más grande todavía es que hablan con la gente para traerlos una vez a la semana a la reunión central. Eso suma, eso no multiplica. Yo puedo ir a hacer una presentación en un café, un uno a uno. Perfecto, eso es bueno. Pero eso suma, no multiplica. ¿Tú quieres multiplicación o suma? ¿Quién quiere multiplicación? ¿Quién quiere multiplicación? Pues entonces los planes en las casas consistentes con el ciclo del momentum del sistema es diferente. ¿Qué significa el plan en la casa en base al ciclo del momentum? Está creado ahí para la multiplicación, no para la suma. Hugo entra conmigo, me siento con él, hago una lista de 100 personas, 80 personas. Me siento con él, invitamos a esa gente, le ayudo a invitarlos. Le enseño cómo invitar, le enseño cómo conectar con ellos correctamente. Le coordino dos, tres reuniones en la casa de Hugo. Allí llegaron 10, 15, 11 personas. Llegó el niño Nevares, le presentó la oportunidad. Ese es el verdadero plan en la casa. Ese es el plan que multiplica. Entraron tres personas con él. Me senté con esas personas, Hugo y yo. Le hicimos una lista, los enseñamos a invitar. Le coordinamos dos, tres reuniones en la casa. A uno le llegó 5, al otro le llegó 10, a otro le llegaron 4. A eso multiplica. Ese es el verdadero plan en la casa. Ese es lo que lleva a ser a la gente rápido y bien millonarios y multimillonarios en este negocio. Esa es la diferencia en los que aspiran a ganar dinero y los que ganan mucho dinero. Porque están multiplicando todo el tiempo, porque están planes en las casas y están duplicando eso en su grupo. ¿Me entendieron ese punto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Planes en las casas, no uno a uno. Planes en las casas con la lista, invitación, con un grupo de gente que llegue a esa casa. Así yo levanté este negocio. Así he levantado el negocio y muchos de los líderes que han llegado a esto. Ahora, ¿cuál es el objetivo del plan en la casa? ¿Presentar qué? La oportunidad de negocio a esa gente. Le presento la oportunidad de negocio. ¿Con qué objetivo? ¿Para que se metan dónde? En el negocio. Para que se inscriban. Para alimentar el primer pilar, que es auspicio, para que tu red vaya en continuo crecimiento. Aquí un punto fundamental. Esto es muy simple y sencillo. Ocúpate de tu plan. ¿Cómo quieres hacerte millonario? ¿Cómo quieres alcanzar la libertad financiera? Tienes 30 días. Oye bien, 30 días del mes y lo único que mete tal vez ninguno o uno. Acá entre nosotros, 30 días mensuales. 30, 30. 30 días un negocio allá afuera. Tú tienes una empresa. 30 días meter tres personas. ¿30 días para meter cuánto? Tres. Claro. Muchas veces no metemos los tres porque no tenemos la técnica correcta como la que hablé hoy. Porque quemamos a los prospectos antes de presentarles la oportunidad. Pero si yo me siento con mis líderes frontales y mis diamantes y los entreno bien y los enseño bien y los capacito bien con esa técnica, ellos van a ser más efectivos en hacer el Power Pool. Oye bien, pero ¿por qué es importante ponerse la meta del Power Pool? Porque si yo lo modelo, si yo soy el líder, yo establezco el ejemplo. Si yo como líder no lo estoy haciendo, los míos no lo hacen, pero si los míos me lo ven hacer, ellos lo duplican y lo hacen. Tú tienes que ponerte una meta y crear un sentido de urgencia. Mira, yo no sé cuán rápido tú quieras llegar a solucionar el problema económico. Yo no sé cuán rápido tú quieras. Si yo tengo dos personas inscritas y el día 30 me falta todavía uno, esa noche yo no duermo, esa noche yo me pongo el cuchillo en la boca, me pongo la cinta de Rambo, me pongo los tintes y yo digo en la mañana salgo a primera hora porque alguien yo auspicio, aunque tenga que empujarlo, pero lo meto al negocio. Eso es crear sentido de urgencia. Eso es ponerse en metas que funcionan. Vamos a meter gente todos los meses. Vamos a hacer PowerPull. ¿Y tú sabes qué? Si yo le enseño a mi gente a hacer PowerPull, lo re... Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. PowerPull.